El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Sí, Señor, te invocamos, te llamamos y tú nos regalas la bella palabra que hoy la tomamos del Evangelio del Día, San Lucas, capítulo 4, de los versículos 31 a 37. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces, Jesús le intimó, cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos, que tiene su palabra, da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Captaste bien dónde está el meollo de este Evangelio? Está en que Jesucristo tiene poder y tiene palabra de poder. Y por eso entonces cierra la boca y por eso expulsa el mal. Y por eso cambia entonces las actitudes, las personas, porque su palabra es de poder. Porque su palabra trae cambio, su palabra debe darnos siempre conversión. Por eso el Señor con frecuencia dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. O sea, su palabra es contundente, es definitiva, es la que cubre la totalidad de las respuestas. Pero sabes una cosa, hoy el Señor está pasando por aquí, por tu vida y está hablando como habló acá en este Evangelio. Y te está hablando a ti, y tal vez te está diciendo como aquel demonio, cállate. No hables de los demás, cállate. No insultes a nadie, cállate. No escandalices a las demás personas, con tus insultos, con tus agravios. Cállate, no mientas. Cállate. No hagas triste la vida de los demás, pudiendo darle un poco de alegría. Señor, cállame para lo que no debo decir. Cállate, quita de mis labios las palabras que como flechas venenosas hieren y hasta matan. Señor, con tu poder, haz que mis palabras no sean flechas venenosas, sino que sean, precisamente como las de Cupido, palabras que como flechas de oro y de amor lleguen y den vida donde quiera que podamos hablar. Que el Señor nos bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.